El Salón Azul Pero muy contentos porque la verdad que se dio cita a mucha gente, vecinos, familia, mucha gente de la radio también Y bueno, feliz, feliz por esta noche maravillosa que nos brinda y como decía anteriormente, es su don de persona, es su humildad Y bueno, acá estamos todos reunidos para homenajear a Luis simplemente porque la verdad que a través de su escritura Nos transpoló y nos llevó a todos aquellos que han pasado por la 104 Lo que lo conocemos desde hace muchos años, su humildad, su gran forma de ser, creo que logró juntar a muchos colegas hoy aquí Sí, claro, que es tan importante, ¿no? No, la verdad que es una noche muy linda, muy amena Y creo que él, bueno, está encima vendiendo los libros que son a beneficio del hospital O sea, un porcentaje del producido lo destina al hospital, así que ya vino con factura y nos mostró No, no, una cosa que a nosotros nos gratifica el alma Cuando uno ayuda así, la verdad que es muy gratificante Ana, segundo paso después de Erika, la conexión con Ana Laura, por lo que explicaron recién Y la posibilidad de tener Luis, mostrar el libro, lo que él decía a ese anhelo Sí, bueno, buenas noches conmigo y con Agustín Los dos trabajamos en la Cámara del Senado, así que la iniciativa, si bien fue planteada por el municipio Con Agustín fue un trabajo en conjunto entre los tres Y bueno, sí, poder hacerle realidad este sueño a Luis También Erika, ofreciéndole el Salón Azul, que él tanto quería hacer su presentación ahí Bien formal, oficial La verdad que se nota que Luis es una persona muy querida del distrito Porque, bueno, está la prueba hoy de que vinieron familiares, amigos del corazón Colegas, como decía Erika Y bueno, estar siempre al pie del cañón para apostar a la cultura de nuestro distrito Y bueno, estas iniciativas, ¿no? Que llenan tanto el alma y reconfortan a una persona como Luis Que tiene una vocación de servicio de toda su vida Permiso, Agustín, buenas noches, lo presentamos Agustín Máspoli, de Chacabuco Un legislador también de la provincia de Buenos Aires En este conjunto, en este trío de trabajo Logrando la posibilidad de hacerle cumplir un sueño A un periodista que lo buscó Y trató, por medio de la cultura, llegar al pueblo Sí, la verdad que me voy Muy, muy contento Muy feliz por lo de esta noche Si bien viví todo el proceso Esta es la culminación Y hoy vengo a como a cerrar un círculo Porque estamos hablando de cultura Estamos hablando de la radio Que es compañía para la gente Un trabajo que hemos hecho en conjunto con Ana Laura Que nos conocimos en el 2017 en la Cámara Y pudimos trabajar esto en conjunto Con Erika, que bueno, que pertenecemos al mismo partido Y hemos venido trabajando Y el cierre, que yo me acabo de enterar De que Luis done parte de lo que le ingresa por la venta de libros Para el hospital, me parece que es algo fabuloso Como que devuelve algo que recibió Exactamente, exactamente Y uno haber podido colaborar con este sueño Y que esto después termine en el hospital de la ciudad Para mí también es algo realmente emocionante Y una noche realmente espectacular Con mucha gente Yo muy bien no sabía a qué me iba a encontrar Así que la verdad que me voy muy contento Para mi Chacabuco natal ¿Lo conocías antes a Luis? Sí, sí, sí ¿O lo apareció acá todo? No, sí, nos fuimos Agustín tiene su familia acá en Arenales Es más poli, así que tiene su carazoncito Tiene sus raíces Claro, él después me contactó primero con Marta Le pidió el teléfono Y después vinimos con Ana Laura a visitarlo Y hace poco estuvimos entregándole los libros Cuando los teníamos Yo había estado varias veces con él Hablado por teléfono Como lo dije cuando leía Me considero un amigo más Y la verdad que como lo explicó Erika En las dos oportunidades Una gran persona Una gran persona Que uno la está conociendo Pero te das cuenta con los gestos Así que Creo que realmente esto gratifica Este trabajo en equipo de ustedes Y la devolución de Luis Creo que es como que se sienten satisfechos Sí, claro Totalmente satisfechos Y bueno Acá acompañando, apoyando la cultura A veces no es fácil Porque bueno Por los momentos que uno va viviendo Y por las demandas que tiene Pero bueno Siempre hay amigos Y formando un gran equipo Podemos lograr resultados Gracias, sí Gracias a usted Gracias